Bueno, es un placer para Cultura Rec poder volver a hablar con actrices, directoras y volver a invitar al teatro. Este viernes, en nuestra preciosa Sala Marechal, se va a estar presentando la obra teatral, ya es miércoles, de nuestra querida Julieta Vigo, que la escribió, la dirige y ahora también la actúa. Y tenemos la suerte de estar en comunicación telefónica con ella. ¿Cómo va, Julieta? ¿Cómo estás, Luciano? Afortunadamente para el teatro, a pesar del frío, está saliendo el sol y de a poquito volvemos a habitar esos espacios que tanto amamos y que, bueno, obviamente la pandemia nos tenía un poquito complicado con los interiores. Contame un poquito sensaciones de volver a poner en escena esta obra que tantas alegrías te trajo y que ya tiene su recorrido. Parece que fue en otra vida escrita, pero no, fue hace algunos años nomás. Totalmente, como lo decís, sensaciones muy extrañas encontradas, conversando con las actrices, dándonos cuenta de lo que significa y no terminando de entender porque es muy raro todo y volver a actuar después de haber estado tanto tiempo sin actuar exige como un proceso un poco más lento. Uno va a la acción y al mismo tiempo hay algo que es como incierto y cómo era que se hacía esto. Realmente no lo terminamos de digerir. Creo que vamos a caer el viernes que es pasado mañana y es muy, muy fuerte. La verdad que es muy fuerte todo, las ganas que nos devuelve la gente porque todo el mundo, mucha gente nos dijo vamos y entonces ahora de repente estamos como, ah, vienen. Antes uno remaba más, insistía, la obra ya se hizo, era como esta situación de, bueno, pero ahora voy a actuar yo y entonces era relanzar la invitación, pero realmente es muy fuerte el acontecimiento. Sofía me decía, somos las primeras, una de las primeras obras en volver. Sí, le decía yo, pero era como una mezcla de miedo, deseo, entusiasmo, como a punto, como que va a estallar todo parece, no sé. Espero que sea, no sé, no sé cómo va a ser. No prometo nada. Que es una experiencia feliz e intensa, como suele ser el teatro y el participar de esa experiencia artística que hace tanto que no disfrutamos. Recordame un poquito algo de la historia que cuenta esta obra, de cómo se resignificó, me imagino, muchísimo luego de esta pandemia. Cobró potencia, porque cuando volvimos al ensayo, nosotros ya hace tres años que usábamos barbijo en el comienzo de la obra, porque la idea era como la casa se ha vuelto un hospital, el padre de tres hermanas, de estas tres hermanas se está muriendo, no está en la escena, está como sugerida su presencia y nada más, y en este vínculo ellas es todo lo que hacen para olvidar que hay una situación tan tremenda de fondo. Y bueno, esta situación que estaba de fondo ahora pasa al frente, de alguna manera, con el contexto que tenemos, que es que convivimos con la tragedia, con el peligro, con el miedo, convivimos con el deseo de pensar qué es más importante, si visitar o no a las personas que están en riesgo. Ahora estamos casi todos vacunados, porque ya están vacunando a los chicos de 20, entonces el riesgo no es tal, pero la cuestión de esto, de la conciencia de muerte, que a uno hace ponerlo más vivo y más, el Eros triunfa sobre el Tánatos, sería en mi visión de lo que es la obra, como un gran festejo, un estallido rockero lo pensamos muchas veces. Pero bueno, no es lineal esta historia, hay mucho de lo musical, hay mucho de lo que no se dice, y bueno, hay algunas inspiraciones yehovianas, también en la música de algunas películas que vuelven, en música compuesta por Esteban Coutas para la obra, en la escenografía de Lema Suerbuller, que le puso la imagen, y bueno, hoy me toca actuarla a mí, porque Chola está trabajando con La Gorda Azul, no puede estar en tantas cosas, hemos tenido que ser más como selectivos con los proyectos, y decir dónde podemos estar y dónde no, pasa mucho eso también, y bueno, y yo dije, la voy a hacer, la voy a actuar, ya la había actuado el año pasado para la provincia, la actué en marzo en Demos, pero ahora por primera vez, es un estreno para mí, por primera vez en la sala marechal, hicimos algunos ajustes y cambiecitos que siempre le dan espontaneidad y vida a la obra. Estaba pensando en eso, en tener que actuarla también, para vos que en los últimos tiempos habías estado, por supuesto, mucho más abocada a la dirección y a la dramaturgia, ¿qué significa para vos en este momento tener que actuarla, tener que meterte en el personaje y subirte a escena? Yo desde la dirección descanso y disfruto mucho una vez que la obra ya está, y bueno, y puedo pedir, y puedo hacerme la loca, y estar como en un estado de una gran alegría desde afuera, pero desde adentro lo que sospechaba y confirmé es que la obra es muy difícil, y que yo les pedía cosas muy difíciles de hacer a las chicas, entonces ahora digo, ah, mirá, no era fácil hacer esto, y ahora te quiero ver, porque es también hacerse cargo del deseo, de lo que uno escribió, de lo que uno puso en escena, y ahora actuarlo realmente es muy fuerte para mí, pero descanso en las flores de actrices que tengo de compañeras, que son tan preciosas y tan divertidas, que yo digo, bueno, me voy a perder en ellas, y de esa manera me voy a olvidar de mí, que para mí la actuación es un poco eso, perderse uno en otro, y como difuminarse un poco, por decirlo de alguna manera, como que el ego, que tanto nos hace mal, se corra un ratito, y uno se reparte con los otros, y bueno, eso va a ser con Sofía, con Gabriela, y con Emma y Valentina, porque Nidia está en Córdoba haciendo un streaming con una directora de allá, así que vamos a estrenar un asistente de luces, y bueno, va a ser todo como renovado para nosotras, las YEM. Perfecto, perfecto, bueno, solo nos queda... Va a ser este viernes a las 21 horas en la Sala Marechal, y las entradas ya están a la venta. Me imagino. Así que es cuestión de ir a comprarlas. Yo vi teatro el fin de semana pasado en Buenos Aires, y hay algo tan potente en el teatro ahora, porque es como alguien, como estar los corazones juntos, no sé cómo explicarlo. Seguro, seguro. Bueno, va a haber más de 50 afortunados, afortunadas, que van a estar ahí disfrutando de... Ya es miércoles, este viernes, 21 horas, en nuestra preciosa Sala Marechal, en nuestro teatro municipal. Te mandamos un beso enorme y toda la Mert, por supuesto, para el viernes. Otro para vos, Luciano, y gracias por siempre acompañarnos y darnos lugar para esta invitación. Adiós. Para vos, Luciano, y gracias. Gracias por ver el video.